Contexto de Desarrollo Humano Contexto de Desarrollo Humano Contexto de Desarrollo Humano Contexto de Desarrollo Humano poniendo el acento en otros. A veces un comentario al pasar relacionado con una larga conversación se convierte en el todo de la misma y con ese breve comentario evaluamos toda la conversación. Estos filtros distorsionadores pueden ser positivos o negativos, aunque quizá el negativo sea el más común. También solemos sobredimensionar las situaciones que vivimos y los problemas que tenemos que nos hace reducir nuestra capacidad para lidiar con esos problemas o con esas situaciones. Cuanto más inflamos la percepción sobre los problemas que uno tiene, más pequeños e incapaces nos sentimos para solucionarlos. En ocasiones también, por el contrario, nos minimizamos con ganas de que pudieran desaparecer, desenfocando la capacidad para analizar en su justa dimensión el tema o el asunto. Aquí el pensamiento automático distorsiona por amplificación o por reducción la realidad. La mente está todo el tiempo trabajando y es importante estar atento a sus pensamientos automáticos. Así mismo existen personas que habitualmente incurren en el pensamiento polarizado o dicotómico como en un universo blanco y negro sin colores ni grises, dividen todos sus actos y experiencias en dicotomías según estándares o indicadores absolutos. Incluso se juzgan a sí mismos como santos o pecadores, como buenas o malas personas, como exitosos o fracasados, o te quiero o te odio, o conmigo contra mí, etcétera. Todo se juzga en términos categóricos y absolutos sin matices. De esta manera, la forma en que se procesa la información muchas veces puede desembocar en conclusiones erróneas que influencian la conducta y el estado emocional. La clave es poder reconocer si filtramos, amplificamos o reducimos o si estamos polarizando para pensar la realidad de manera justa y correcta. No siempre es fácil ser autoconsciente de nuestros pensamientos automáticos. Por ello, ya desde los antiguos se recomienda el examen de conciencia o la revisión del día como un tiempo y espacio de discernimiento para ajustar nuestras percepciones y pensamientos. Pues este es mi comentario del día de hoy. Pues hay que darnos esa oportunidad y no nada más hacerlo de manera así somera o por encimita, sino ir a la profundidad que tiene que ver con las motivaciones y el origen de muchas de nuestras conductas y decisiones, porque esto nos haría entendernos más, aceptarnos más, creernos más, pero trabajar más en nuestras áreas de oportunidad personales, que siempre serán muchas, porque creo que tenemos que entender que somos productos en proceso, que nunca estaremos finalmente acabados. Y que quien se crea así, híjole. Ya perdió. Creo, creo que ya perdió sin entrar al tema del juicio, pero yo creo que se va a perder la oportunidad de seguir trabajando en sí mismo. Y esta introspección o estos actos de conciencia sobre nuestra vida tiene que ser todos los días, no nada más al final del año, porque finalmente al final del año estamos muy contagiados de todo el ruido, de todas las luces, de todas las buenas intenciones, pero también de todo esto que significa como la obligación de, sin realmente querer hacerlo. Claro. Debería ser un ejercicio de todos los días. Sí. Un ratito de discernimiento para ajustar mis percepciones. Exacto. Y así puedes avanzar aunque sea un pasito todos los días, porque a la mañana siguiente ya sabes en qué vas a trabajar. Bueno, sí, es que la vida es trabajo. Nadie nos dijo que la vida era cómoda, la vida es trabajo. Y nosotros tenemos que, tenemos la mejor materia prima, que somos nosotros mismos. Es más, la única materia prima que somos nosotros mismos. Así es. Muchísimas gracias Luis Rey por tu presencia, siempre un gusto tenerte en este contexto de desarrollo humano. Gracias. Gracias.